Bombazo amigos de Vandal, The Witcher Remake ha sido anunciado de forma oficial y en este vídeo os vamos a contar los primeros detalles del remake del primer juego de Geralt de Rivia. Hace tan solo unos minutos que CD Projekt Red ha anunciado de forma oficial The Witcher Remake, una reimaginación del primer juego de la saga que se lanzó en el 2007 y que será recordada por muchos de nosotros como el inicio de una de las mejores trilogías de juegos de rol que hemos tenido durante los últimos años. Precisamente hoy era el decimoquinto aniversario desde que se lanzó el juego por primera vez en PC y para celebrarlo CD Projekt Red ha decidido hacer este anuncio tan especial del que por ahora tenemos pocos detalles pero sí que os puedo hablar un poquito de este remake o esta reimaginación. The Witcher Remake se reconstruirá desde cero usando el motor gráfico Unreal Engine 5 junto al resto de herramientas que CD Projekt Red está utilizando para crear la nueva saga de The Witcher. A cargo de su creación está un estudio de desarrollo también polaco llamado Full Theory que está especializado en juegos de rol y que cuenta con numerosos veteranos que trabajaron en The Witcher 2 Assassin's Creed Kings y The Witcher 3 Wild Hunt. Durante todo el proceso CD Projekt Red realizará una supervisión creativa completa. Además, este The Witcher Remake ha resultado ser Project Canis Majoris, uno de los tres juegos de The Witcher para los próximos años que la propia CD Projekt Red nos presentó el pasado 4 de octubre y del que publicamos una extensa noticia en Vandal. Precisamente recapitulando un poco de todo lo que está preparando CD Projekt Red con la saga The Witcher para el futuro, otro de estos títulos es el conocido popularmente como The Witcher 4 del que ya os hablamos en el canal de YouTube. Una entrega que dará inicio a una nueva trilogía que está desarrollada bajo Unreal Engine 5 y que será un título de rol de mundo abierto centrado en la narrativa. Por último, dentro de estos proyectos de la saga The Witcher para el futuro tenemos Project Sirius, un título que está siendo desarrollado por Demolises Flood, creadores de The Flame in the Flood y The Drake Hollow, bajo la supervisión de CD Projekt Red. Se trata de un juego que tendrá un modo multijugador y que ofrecerá una propuesta innovadora para la saga que contará una historia con la que quieren satisfacer tanto a viejos fans como a nuevas audiencias. Por lo tanto, amigos de Vandal, hoy tenemos la noticia importantísima del remake del primer The Witcher que llegó en 2007, un remake que en mi opinión es bastante necesario porque el juego solo llegó a PC y Mac y actualmente el sistema de combate se había quedado ya bastante obsoleto y que creo que va a ser una muy buena oportunidad para que mucha gente descubra The Witcher, sobre todo el público de consola que quizás no pudo jugar a esa primera entrega y solo jugó a The Witcher 2 o The Witcher 3 Wild Hunt. ¿Qué os parece a vosotros este The Witcher Remake? Espero vuestra opinión en los comentarios del vídeo. Un saludo a todos amigos, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y a jugar sin parar.